patologías vasculares, segunda parte, parte 2. Bien, perfecto, vamos a dar inicio, es nada más pidiendo permiso que voy a solamente colocar el audio, voy a dejar solamente el audio y voy a desconectar un poco el vídeo para a gente ficar más focado en el slide, porque también mi internet está un poco oscilando y no quiero que se pierda la conexión así y voy a hacer ese procedimiento para que podamos seguir nuestra aula sin pausas. Bien, vamos a ver acá, en esta segunda parte, no sé si consiguen ver, me avisan si aparece para vos, es Natal, si es mi aviso, creo que es, si aparece, en esta segunda parte vamos a estar focando sobre aneurisma y disección, en la primera parte nosotros habíamos desarrollado sobre arteriosclerosis, la diferencia entre arteriosclerosis, arteriosclerosis y arteriosclerosis, que son todo la misma familia que tiene la misma patogenía que afectan diferentes partes de los vasos sanguíneos arteriales. Ya la parte de aneurisma y disección, como estábamos diciendo, es una de las principales consecuencias de esta primolesión que nosotros habíamos estudiado en el aula pasada con respecto a ateriosclerosis. Y nosotros hemos visto que una de las principales consecuencias es el aneurisma aórtico, es lo que vamos a desarrollar en esta segunda parte, finalizando nuestra aula del semestre. ¿Qué es un aneurisma? Bien, voy a habilitar acá una diapositiva para explicar qué es aneurisma, voy a habilitar un cuadro aquí, ¿sí? Mientras eso voy aceptando. Voy a habilitar acá un cuadro para que ustedes puedan entender un poquito esa parte del aula. Bien, aneurisma, colocar aquí, aneurisma. Cuando hablamos de aneurisma, afecta significa que es una dilatación anormal o anómala de una arteria, con el síndrome arterial, principalmente, aorta, principal. Claro que puede haber aneurisma de arteria cerebrado, por ejemplo, cerebrado, cerebrado. Puede haber también una dilatación anómala de una arteria de grueso calibre, pero la principal afectada es la aorta, la arteria aorta, ¿sí? Claro que como también se puede encontrar aneurisma en diferentes tipos de arterias, pero que afecte principalmente a arterias de grosso calibre. Claro que también podemos encontrar aneurisma, por ejemplo, de las arterias cerebrales, ¿sí? Un cerebro, arterias cerebrales. Bien, el aneurisma es una dilatación anómala que afecta aorta y una de las principales causas es aterosclerosis por consecuencia de la aterosclerosis. Y habíamos dicho que aterosclerosis es el endurecimiento. ¿Cuáles eran las características principales de aterosclerosis? Recordando, característica de la aterosclerosis. ¿Cuál era? Endurecimiento de la arteria. ¿Y cuál era la otra? Debilitamiento. 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 Vamos a obviar esta parte de endurecimiento. ¿Qué más las características? Vamos, solamente para recordar, vamos a quedarnos con debilitamiento, ¿sí? ¿Y qué se va a debilitar? Debilitamiento. ¿Qué se va a debilitar? Las túnicas de la arteria. ¿Cuáles son? Arteria íntima, media, denticia. Esas son las túnicas. Normalmente que encontramos en la arteria. La aorta, por ejemplo, es un tipo de arteria muscular o elástica. Elástica. Tiene muchas fibras elásticas. En la túnica media. También así, células musculares lisas. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Todo va a ver. Este debilitamiento es lo que va a causar el aneurisma. Es esto. El debilitamiento de las túnicas va a causar el aneurisma. Y para diseñar acá, entonces, cuando vemos una estría grasa que puede evoluir a un aneurisma, porque de inicio, una de las fases de la aterosclerosis es la formación de estrías grasas. Una de las fases. La primera es estría grasa. O casi estrías grasa. Es que le va a endurecimiento, ¿verdad? O al debilitamiento. Si es la aorta principalmente, puede generar un debilitamiento. Vamos a seguir acá. Bien. Voy a diseñar acá qué pasa cuando afecta la aorta. En la aorta, esto, asociado, por ejemplo, a aterosclerosis, más, vamos a asociarla acá a otra patología de base. ¿Qué puede ser? La hipertensión arterial principalmente. La hipertensión arterial, si es mal controlada, la persona, no hemos pensado que toma regularmente se va a hipertensivo y tiene picos de crisis hipertensiva, de crisis hipertensiva, esto puede ir debilitando la pared vascular. Y este debilitamiento es lo que va a causar el aneurisma aórtico, el callado aórtico en la parte de la aorta torácico, aorta abdominal. Y este debilitamiento va a causar la dilatación anómala por patología de base que la acompaña, hipertensión arterial mal controlada. Esto, recordando las túnicas de la arteria, y ya voy a dibujando acá lo que corresponde a la aneurisma, la dilatación anómala, normalmente voy a dibujar acá una arteria normal para hacer un comparativo. Esto es la arteria normal, así, en un cilíndro, un tubo cilíndrico. Ya en el aneurisma, él le parece que engorda, él le fica inchado. Puede ser de dos formas, puede ser completo o parcial. Tiene también su nombre esto, este completo y parcial. Arteria normal, aneurisma aórtico. Sí. Puede ser completa, total, o como también puede ser parcial. Estas son dos formas de aneurisma. Esta es la arteria normal, la arteria aorta normal. Este es un tipo de aneurisma que se dilata ambas partes de la pared. Y voy diseñando tres, porque afecta a las tres túnicas. Íntima, media, y adventicia. Íntima, media, y adventicia. Afecta tres. Íntima, media, y adventicia. Acá también, afecta íntima, media, y adventicia. Íntima, media, y adventicia. Es otra forma de aneurisma. Tomen nota esa. Son otras formas de aneurisma aquí. Entonces, estamos viendo dos tipos de aneurisma verdadero. Estos son los verdaderos, originados de Paraguay. Los verdaderos. Y existe también otro tipo de aneurisma que se llama pseudoaneurisma. Pero eso lo voy a ir mostrando en el próximo slide. Entonces, para tener una idea, ¿qué es aneurisma? Una dilatación. Por consecuencia, normalmente, aterosclerosis. ¿Puede haber otras causas de aneurisma? Sí. Que vamos a ir viendo ahí enseguida. ¿Puede haber otras causas? Sí. Que vamos a ir viendo en el próximo slide. ¿Entendieron entonces, en forma general, lo que es aneurisma? Claro que esto ocurre también en aneurisma de arteria cerebral, por ejemplo. que puede causar un aneurisma cerebral. Y se puede observar en una imagen como un tumor. Puede confundirse con tumor en imágenes. Pero si afecta a un vaso sanguíneo, una arteria, una dilatación anómala, probablemente sea aneurisma. Espero que hayan entendido esta parte. No sé si alguien ficou con dúvidas. Pero en líneas generales es eso. Entonces, mirando acá la imagen, ¿cuáles son los tipos de aneurisma? Yo estaba hablando sobre el que es parcial y acá esto se llama sacular, que tiene forma de sacos. Esta es la parte afectada del aneurisma. Miren acá. Este es sacular. Y el que es completo. Ya que es un parcial, un sacular o un parcial, porque afecta una pared vascular, apenas. Aquí. Y aquí es el total. El fusiforme. Que es completo, Completo o total. Que era así, en formato de inchado, ¿no? En formato circunferencial. Completo. El sacular tiene formato de D aquí, en formato de D. Y este tiene dos D. Un D aquí, y el otro D al contrario aquí. Este es el sacular, en formato de D. y este es el formato G. Y este es el formato G. Este es por la luz. Completo, redondo. Este es el fusiforme, ¿no? que afecta ambas, que afecta ambas, o sea, completamente una arteria. Bien, y siguiendo acá lo que nosotros hemos visto, entonces, estos son los tipos de aneurisma verdadero. Sacular y fusiforme son de tipo verdadero, aneurisma verdadero, porque afecta las tres túnicas. y está el pseudoaneurisma que afecta apenas a la túnica adventicia. Sabían ustedes que la parte afectada que está dilatada es apenas la adventicia. ¿Mas qué pasa con la íntima y la media? Ellos van a sufrir micro fisuras. Elas se rompen y aquí se va a untar sangre. Esto aquí es un coágulo sanguíneo. Porque la sangre acá no circula. Ela fica dilatando como si fuese un hematoma. Y este hematoma es pulsátil. hematoma pulsátil que le fica pulsando. Y esto afecta preferentemente a arterias femorales por ejemplo, arterias de tipo muscular o como también puede afectar la arteria aorta. Pero es más frecuente en arterias de miembros inferiores como muestra acá en la imagen. Por consecuencia miren acá también de una aterosclerosis complicada que se pueda formar un pseudo aneurisma que son micro fisuras que afectan a un vaso sanguíneo, una arteria principalmente. entonces por la imagen podemos determinar entonces que el aneurisma es una dilatación anómala de un vaso de una arteria o de una aorta también puede afectar el corazón pero es menos frecuente y puede ser de tipo verdadero como estaba diciendo sacular que es el parcial en el formato de D y fusiforme 2D así de así y de al contrario sólo para tener una idea que afecta digamos completamente la arteria la luz de la arteria va a ficar así un formato de C podemos decir también a la fusiforme un C aquí y un C al contrario eso la completa a total un tipo de aneurisma y también es clasificado como un aneurisma verdadero afecta la pared arterial que está atenuado o intacto o la pared ventricular del corazón los aneurismas vasculares ateroscleróticos congénitos ventriculares están asociados a infarto entonces cuando tiene un origen aterosclerótico ese tipo de aneurisma causa frecuentemente una consecuencia muy fatal en la mayoría de los casos puede ser fatal que es el infarto agudo del miocardio ¿Alguna pregunta gente? ¿Se llevó? Bueno y lo que está hablando sobre el pseudoaneurisma o suposto no es que significa pseudo falso suposto es un defecto de la pared de un vaso causante de un como usted ha falado sangre coagulada acá hay una micro fisura o por qué no hacer una fisura y esto va a causar una mala circulación de la arteria afectada y acá se va a acumular sangre sangre acumulada es coágulo ese coágulo acumulado en la túnica adventicia se va a formar hematoma ese es el pseudoaneurismo que afecta preferentemente a vasos de menor calibre pero puede también tener consecuencias fatales esta vez una dilatación anómala hematoma extravascular que se comunica libremente con el espacio intra también este hematoma pulsátil como vemos aquí en el GIF una fuga en la sutura entre un injerto vascular y una arteria normal estos son los tipos de aneurisma que vamos a estar estudiando ya estudiando realmente en sí lo que corresponde a este tipo de patología vascular entonces hay dos tipos principales de aneurisma el aneurisma verdadero y el pseudoaneurismo ya lo que llamamos de disección o dissecação que significa disección nada más para mostrar otra vez la parte de las imágenes el aneurisma es sacular que es un tipo de aneurisma verdadero en formato de D puede afectar una de las paredes y cuando afecta ambas en formato de C completo duplo C entonces imagen espelho este es el fusiform coloquen así fusiform F D está inchado está fortinho está fofinho grande fusiform ya una parte apenas una parte de la pared es sacular yo falo en formato de D puede afectar tanto esta parte de la pared como la otra parte porque solamente una región está dilatada y afecta a las tres túnicas está en la verdadera se afecta la túnica íntima media y adventicia como está mencionando aquí también íntima media y adventicia ahora qué pasa con el falso neurisma o pseudo neurisma cuál de las túnicas afecta apenas adventicia adventicia porque la íntima y la media ya la está fissurada está rota y aquí gera ese acumulo de sangre causando un hematoma pulsate esto es lo que llamamos de hematoma pulsate si fósen más pulsaciones extras hematoma pulsate ahora la disección arterial es cuando es parecido con pseudoneurismo es parecido pero hay una diferencia este en el en la disección que que hay disección cuando ustedes entraron en la morgue en la anatomía me imagino que habrán estudiado al cadáver la verdad ustedes habían estudiado al cadáver ustedes entrando quedaron entrando en partes parte por parte en anatomía vos no vais a cortar estructuras vos vais disecar voy a sacarlo parte por parte y eso ocurre la misma cosa aquí en la pared arterial de una arteria pero diferente de lo que es el pseudoneurismo que afecta la adventicia a gente ya ha falado que solamente la adventicia está dilatada un beso está fisurado aquí afecta la íntima la fisura acontece en la hincha y está esta íntima está separado vamos separar entonces que es la disección una separación sinónimo de separación vamos separar separó disecó disecó separó separación qué túnica se va a separar media y cuál la otra túnica que está junto adventicia la importancia de estudiar histología entonces apenas la íntima está separada de la media y de la adventicia porque acá también se va a formar coágulos sanguíneos separando el tejido conjuntivo su endotelial y juntamente la lámina elástica interna es lo que se rompe y facilita esa separación de la media con la denticia ¿está bien? entonces esa es la disección arterial es la disección o disecasión esto también puede ser por ateroclerosis o por otras causas que nosotros vamos a estudiar cuáles son las causas generales del aneurisma que puede incluir vamos a ver si consigo colocar acá las causas principales son la aterosclerosis síndrome de marfan y defectos congénitos de la arteria entonces una colagenopatía también puede causar el aneurisma aórtico por ejemplo el síndrome de marfan pues son las causas ateroclerosis que son las causas ateroclerosis causas aterocleróticas aterosclerosis que hay doenza ¿eh? otras causas podemos hablar congénita una malformación colagenopatías colagenopatías que puede ser no caso o síndrome de marfan colagenopatía o sea síndrome de marfan hay que anotando ahí las principales causas marfan puede causar también aneurisma óptico puede ser pseudonorima puede ser dissección pero principalmente causa el aneurisma verdadero saccular y fuso y fuerte profe hola una duda para entender no caso la diferencia entre dissección y falsa aneurisma es que en el falsa aneurisma hubo el rompimiento de la camada íntima y media y en dissección simplemente separó la íntima de la media y adventicia correcto exactamente eso muy bien es esa es la diferencia entre pseudonorisma y dissección arterial justamente bien entonces ya sabemos que la disección cuando la sangre penetra en un defecto de la pared arterial y forma un túnel entre sus capas como ya mostrado para vocês que separa íntima está separado vamos hacer una separación de la media y adventicia esa es la dissección dissección arterial está separada por un coágulo sanguíneo que también va a coágular sanguíneo o va a circular de repente sanguíneo incluso ese coágulo se puede expandir puede acontecer una expansión de toda la camada de la íntima aquí está la íntima separó media de adventicia bien y acá hay sangre lo que separa eso es sangre bien principales consecuencias aneurisma dissección que ambos tipos de alteración de patología vascular pueden romperse y causar la muerte que es de extrema gravedad bien mirando acá entonces pseudomeurigma hematoma pulsátil y dissección arterial separación de la íntima con el resto de las otras túnicas media y adventicia y acá vemos que él puede recorrer incluso hacer una disección de mayor extensión la patogenia es el debilitamiento como ya habíamos hablado a inicio que el debilitamiento es lo que produce esa esa rotura de fibras elásticas principalmente en la túnica media se va a debilitar nuestra arteria recordando que las partes de histológicas de una arteria es la íntima que tiene endotelio y tecido conjuntivo subendotelial esa es la íntima voy a colocar así en siglas endotelio y tecido conjuntivo subendotelial es separado por una lámina elástica interna aquí tenemos lámina elástica interna aquí debajo de la lámina elástica interna se encuentra la túnica media cuáles son los elementos de la túnica media se habla musculares lisas se habla musculares lisas y fibras elásticas fibras elásticas esos son los elementos normales que encontramos en una arteria la túnica media miren acá en esta imagen que está apuntando los asteriscos hay una rotura miofibrilar de fibras elásticas principalmente y esto causa un gran debilitamiento imagínate que esto ya tiene comorbilidades o comorbidades y la hipertensión arterial o colesterol muy alto a lo que llamamos aterosclerosis ¿no? como marca aquí aterosclerosis fica mayor hipertensión con aterosclerosis principal causa aterosclerosis pero también puede haber aneurismas sin necesidad de pacientes hipertensos o quitéi aterosclerosis como por ejemplo el síndrome de Marfa que es otra de las causas de aneurismo colocada así en este color síndrome de Marfa así no hay antecedente de hipertensión arterial o puede que sea pero no es lo principal y no tiene antecedente de anterosclerosis una colágenopatía llamada síndrome de Marfa no sé si Marfa lleva acento de chacil sin acento Marfa bien ¿y qué pasa ahí en esa imagen? ¿qué podemos identificar? debilitamiento de la pared de los vasos como estaba diciendo y va a afectar las tres túnicas comienza por el endotelio y va afectando la media y la adventicia pero principal afectado es la media porque ahí se localiza gran cantidad de fibras elásticas principalmente y acá también puede estar afectado el tejido conjuntivo entonces acá hay una calidad intrínseca del tejido conectivo de la pared vascular es deficiente acaba de tener una deficiencia para producir las fibras elásticas como estaba diciendo una colagenopatía síndrome de Marfa síntesis defectuosa de fibrilina y es eso lo que va a causar debilitamiento del tejido elástico como estaba diciendo puede ser por Marfa que es una patología congénita o puede ser adquirida no caso aterosclerosis y la hipertensión arterial principalmente en conjunto causa también el aneurisma aórtico principalmente la aorta bien el equilibrio entre degradación y síntesis de colágeno alterado por inflamación que es una placa de ateroma que es como está diciendo una de las causas aterosclerosis y debilidad por pérdida de las células de músculo liso también puede haber una isquemia en la tónica media donde hay destrucción de células musculares lisas aumentando más así el debilitamiento de la arteria la dos causas más importantes del aneurisma aórtico como estaba marcando aquí es aterosclerosis aterosclerosis y la hipertensión arterial que son las principales causas de aneurisma aórtico ya la aterosclerosis por sí por conta de forma isolada de repente el paciente niegue hipertensión arterial y dice no tengo presionante apenas es detectado aterosclerosis entonces hay chances hay más posibilidades que el aneurisma afecte a la aorta abdominal ahora si el paciente te dice tengo hipertensión arterial estoy tratando pero el paciente está mintiendo le dice aquí está también no está tomando remedio regularmente y está comiendo o sea no está cuidando su alimentación está consumiendo alimentos muy gordurosos y eso aumenta más la chance de la formación de placas de ateroma de debilitamiento y esto también puede causar el aneurisma aórtico torácico que es lo más frecuente por causas hipertensivas entonces las dos formas tanto la aórtica abdominal cuanto la aórtica torácica ambas patologías ambas doezas de base patologías de base aterosclerosis hipertensión puede causar tanto el aneurisma aórtica abdominal puede causar aquí le va a depender de donde ocurra ese debilitamiento como también puede afectar la torácica mismo no tendo aterosclerosis entonces puede también de esa forma solamente hipertensión torácica o ambas hipertensión un combo con aterosclerosis también puede causar aneurisma aórtico torácico y también puede afectar al abdominal la hipertensión somada con aterosclerosis facilita la formación también de aneurisma aórtico abdominal de ambas de ambas formas puede afectar a la arteria aorta indistintamente si tiene o no tiene aterosclerosis o hipertensión o si ya es un combo él tiene dos patologías presentes aterosclerosis y también es hipertenso él puede formar tanto aneurisma naorta abdominal como puede formar aneurisma naorta torácica bien mirando acá en esta imagen microscópica esto sería la parte las fibras elásticas con fibras musculares lisas pero se observa más de forma ondulada las fibras elásticas se utilizó la tinción de orceína ¿por qué se utilizó la orceína? porque es la tinción específica para fibras elásticas él define mejor a las fibras elásticas esta orceína la tingi mejor entonces vemos acá que hay un debilitamiento de tejido conectivo no se forma suficiente fibras elásticas hay una deficiencia de la fibrilina y eso debilita completamente la túnica media donde se localiza las fibras elásticas y células musculares lisas fibras elásticas y células musculares lisas entonces aquí está el problema y puede tener antecedente de aterosclerosis puede tener antecedente de hipertensión arterial puede tener antecedente de marfo cualquiera de esas causas de antecedentes puede causar el aneurismo aórtico principalmente ¿sí? bien vamos a ver otra imagen acá ahora esta es la adicción de hematoxilina de docina pero acá se destaca que hay parece que alguien pasó más bojas aquí en esa región acá está completa acá está normal esta región digamos supongamos pero acá ya está empezando a haber algunos defectos deficiencias de tejido conectivo una gran parte está afectada la túnica media acá hay una ausencia o falta de fibras elásticas y muchas veces hay también isquemia de células musculares lisas puede isquemiarse destruirse descomponerse y esto aumentar progresar ainda más ese debilitamiento de la túnica media esta es una adicción normal de hematoxilina eosina donde se puede observar la misma cosa que se observó en esta imagen con adicción de orceína pero acá se destaca se utilizó la orceína para destacar las fibras elásticas principalmente y con la separación acá hay una deficiencia de esta parte que está más pálida hay una deficiencia de fibras elásticas y eso debilita completamente la pared arterial esto también acá está la deficiencia aquí falta fibras elástica aquí también falta toda esta región falta fibras elástica está totalmente debilitada esto es la imagen microscópica del aneurisma aórtico verdadero puede ser sacular o fusiforme en esta imagen qué tipo de aneurisma es sacular o fusiforme mirando el corte esto es sacular supongamos perdón este es fusiforme correto es fusiforme perdón yo falei sacular me corrijo corrijo vamos corrijo aquí falei sem querer tá gente es fusiforme porque fusiforme que afecta se está dilatando toda la pared de la arteria y vamos a supor porque aquí también puede ser depende de la vista que você observa esta pesa fusiforme también dependiendo si está de perfil esto va a depender mucho de la forma que nosotros observamos si está de perfil podemos confundirnos con un sacular me tinha falado que sacular en formato de d te ha falado en formato de d fusiforme ya es completo bien esto es fusiforme tá gente fusiforme y acá que apunta una rotura de la adventicia o sea una de las complicaciones principales es romperse este aneurisma no porque hay un pseudoneurisma un aneurisma verdadero también puede romperse mas como que le puede romper por la intensa dilatación no necesariamente no necesariamente un aneurisma verdadero se puede romper por un trauma imaginate él tiene un trauma abdominal un trauma torácico accidente automovilístico accidente de moto incluso un accidente de bicicleta un impacto que él sufre en el tórax puede causar una lesión de ese aneurisma un impacto que él sufre en la región abdominal y él sabe que tiene aneurisma pero sufre un accidente un impacto cualquier impacto que haya sufrido puede romperse y eso causar una hemorragia masiva una hemorragia intensa a este tipo de hemorragia intensa y masiva como le llamamos un shock él entra en shock una hemorragia masiva que va a caminar va a llegar a una fase o sea va caminando a un shock hipovolémico y a un shock hipovolémico le va a causar perca masiva de fluidos líquidos principalmente sangre y plasma sanguíne y eso va a causar shock hipovolémico por la hemorragia masiva bien gente entendieron eso o estoy confundiendo ahí en la cabeza de vocês si está todo ok vamos a seguir cualquier cosa usted revisa este video que está grabado en la plataforma de repente usted no entiende mucho bien pero puede hacer una revisión de esta aula futuramente ninguna pregunta gente que legal vamos a hablar que ustedes están entendiendo todo Sarah falou que no entonces estamos en el camino correcto espero bien entonces es fusiforme nuestro diagnóstico aquí perdón nuestro diagnóstico es correto quien falou fusiforme está corretísimo y aún do nota 10 la observación perfeita correctísimo más que correcto impecable excelente fusiforme miren acá esto también puede afectar una zona del corazón esto puede causar una rotura y causar un taponamiento cardíaco esto ya es una consecuencia si es que afecta al corazón o si es que afecta también la zona del callado aórtico en las proporciones proximales del callado puede también existir una dilatación una neurisma puede ser sacular puede ser fusiforme y causar también sangrados hemorragias en este corte en este corte de esta arteria que está conectada con la zona del corazón acá el corazón este el callado aórtico miren donde está dilatado la dilatación se aprecia en una parte lateral de la arteria esto es va a depender del corte pero vamos a suponer que esto es una parte de la pared nada más es fusiforme o es sacular que ustedes dicen es una imagen que nos muestra acá de perfil es fusiforme o sacular a la siguiente imagen es sacular ¿no? ¿quién discorda conmigo? no profesor si está errado o si no falou certo miren acá miren esto lo que se aprecia vamos seguir acá miren el tamaño de esta dilatación miren acá nada más es una sobre elevación pero me llama la atención esta zona miren lo que es el tamaño de la dilatación una parte de la pared formato GD sacular de gran tamaño imagínense lo que ha alcanzado el tamaño de esa aneurisma sacular perfecto sacular ese es nuestro diagnóstico de la imagen que puede afectar callado aórtico puede afectar cualquier parte de la región abdominal puede afectar o la región torácica también esto corresponde a un aneurisma aórtico torácico porque el corazón sale el callado aórtico torácico es un aneurisma torácico de esta parte y acá esta imagen que puede afectar la arteria renal acá se observa la bifurcación las arterias ilíacas esto corresponde a un aneurisma abdominal la imagen que nosotros dijimos que es aneurisma fusiforme se observa una región abdominal es un aneurisma aórtico abdominal y esta imagen que está al corazón presente es el aneurisma aórtico torácico y aquí vemos un ejemplo de aneurisma aórtico dochipo sacular ambos tipos de aneurisma ellos son aneurisma verdadero sí verdadero solamente voy a ahí perfeita si no aparece ficou horroroso no vídeo gente ficou horroroso já sou feio mas eu fico horroroso ainda parece esta frente aqui parece um frankenstein já tem o corte de frankenstein olha só falta um negócio aqui já estou caracterizado frankenstein de ana proverte frankenstein da anatomia patológica além de feio é cabeção cheguei tarde na distribuição de beleza pero dios me dio inteligencia eso que importa me dio saúde también eso que importa la internet que está caiendo está caiendo vamos segurar sabe por qué cae porque la internet está oscilando un poco y el video sale un poco así en cámara lenta por eso que yo desconecté un poco el video solamente para que ustedes me escuchen ah tranquilo no tem problema voy a tomar nota do nombre na lista no hay problema o pessoal que de repente quise sair está liberado só deixar seu nome no chat e depois eu vou adicionar na lista tem problema não por ser último dia eu vou deixar bien vamos lá o frankenstein agora vai sumir vamos de novo aqui acabemos otra imagen del aneurisma aórtico abdominal yo tengo que falar aórtico gente indefectiblemente yo sabendo que esto aquí es aorta yo tengo que hablar nombre y sobrenome completo aneurisma aórtico puedo hablar aneurisma abdominal posso quien falou que no puede falar pero si usted habla aórtico ya está especificando que tipo de artéria está siendo afetado se puede falar aneurisma abdominal yo ya voy supor que aórtico pero como dije que también puede afectar otras artérias além da aorta por eso la importancia por eso la importancia de nosotros falar por completo o nome ahí você ya no tem sombra de dúvida que a aorta está sendo afetada por más que fale aneurisma abdominal ya supongo ya entiendo a linguagem pero de repente se hace una angiografía que es un estudio de los vasos angiografía vamos observar que artéria está afetada puede ser una artéria aórtica puede ser una artéria renal o ilíaca o femoral no sé cualquier artéria puede ser la no es única exclusiva da horta claro que por por epidemiología es más frecuente es más frecuente en medicina nada es absoluto nada 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 si si tiene alguna cosa absoluta usted me fala la única cosa absoluta que es mistério hasta ahora es la muerte es más absoluto más seguro que muerte el resto puede ser variable de repente se fala este un aneurisma abdominal se encuentra la arteria genal no puede ser también puede ser porque no entonces nuestro diagnóstico correcto así de nombre completo que os falei así es el aneurisma aórchico abdominal tiene que falar esa palabra aórchico y ahí triple a que afecta la aorta abdominal entre la bifurcación de la arteria ilíaca por abajo aquí que abajo se observa la arteria ilíaca parece un señor parece aquel boneco de olina aquel boneco de ipiranga que fica lá no pozo parece un bonequinho así parece un bonequinho y está medio gordito así parece un bonequinho entonces vemos acá el aneurisma aórtico abdominal o triple a que está relacionado con las manzillas los bracillos vamos a falar los bracillos corresponden a la arteria genal que lado este es lado izquierdo vamos a colocar con letra i en español izquierdo en portugués es con letra e aquí es con letra i en español izquierdo y acá arteria renal derecha solo para tener una noción esto es muy observable se utiliza bastante la geografía y acá están la bifurcación las arterias ilíacas derecha y la arteria ilíaca izquierda estas son arterias ilíacas aquí y derecha y la arteria ilíaca izquierda aneurisma aórtica abdominal por arriba la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha por abajo la arteria ilíaca derecha y arteria ilíaca izquierda miren ahí braciños derecho braciños izquierdos arteria renal derecha arteria renal izquierda y acá en el medio en el centro que veo aneurisma aórtica abdominal y acá abajo los pezinhos las pernas pezinhos no pernillas tinha falado pezinhos mas es pernillas de nuevo errei aqui no portugués no portugués hoy está ruim es pernillas me desculpa los errores técnicos no sé si ya entendieron acredito que es solo como una referencia si ya entendem todo que estoy hablando ya preciso me explicar mucho as pernillas pernillas ahora yo leo de nuevo es pernillas y aquí los braciños y aquí está el tronco y acá está la magiguinía aneurisma aórtica abdominal esto se utilizó la angiografía y miren ahora posterior a un procedimiento llamado angioplastia y vieron estos puntitos acá ese es un catéter ahí que se introdujo para poder solucionar esta patología vascular ese aneurisma se llama angiografía miren como los braciños derecha izquierda corresponde a la arteria renal derecha izquierda el tronco arterial está normal el tronco aórtico abdominal está corregido no está más dilatado y las pernillas están en sus lugares correspondientes que son las arterias ilíacas derechas y arterias ilíacas izquierdas esas pernillas ahora si da para ver el pezillo ese es el pezillo portugués es horroroso igual yo pero entenderam la idea que ustedes entiendan la idea es esta está alguien más que quiera salir está de boa si está achando engraçada la aula bastante produtiva yo agradezco la firmeza de su presencia ahí también que es la última vez que va a me ver también a gente amanhã desperté es bien quieren ver alguien quiere saber cómo se hizo ese procedimiento esa corrección del aneurisma es importante es nada más para somar a su conocimiento médico futuramente você médico você já é meio médico você já pode tratar meio paciente receita meia de pirona se quiser piadas aparte depende ou seja um cara meio que sem graça também minha piada não funciona muito com vocês bien voy a colocar aí um vídeo para mostrar como se hizo esse procedimento de la angioplastia muito interessante muito interessante interessante para que vocês entiendam um pouquinho sobre o aneurisma órtico abdominal o aneurisma o Antes de seguir, ¿aparece, gente, el video? Sí, profesor. Beleza, vamos a ver. La ruptura de un área protuberante de la aorta. La arteria más extensa del cuerpo es la aorta, la que se encuentra adjunta al corazón y recibe sangre directamente del ventrículo izquierdo o la cámara de bombeo principal. La aorta se encuentra dividida en cuatro partes, aorta ascendiente, arco aórtico, aorta torácica y aorta abdominal. La aorta abdominal es la última y más extensa sección de la aorta. Proporciona sangre a las regiones inferiores del cuerpo, entre ellas los órganos del abdomen y la pelvis. La aorta abdominal finaliza alrededor del nivel del ombligo, donde se divide en dos arterias ilíacas que transportan sangre a las piernas. La aorta tiene una pared gruesa para poder resistir la alta presión de la sangre que es bombeada desde el corazón. Con el transcurso del tiempo, la pared de la aorta se puede debilitar, hinchándose lentamente hacia afuera como un globo. Cuando esa afección se produce en la región abdominal, se la llama aneurisma aórtico abdominal. El cirujano llevará a cabo una reparación abierta del aneurisma aórtico abdominal cuando el diámetro de la aorta exceda las dos pulgadas, cinco centímetros, o si se presentan síntomas como dolor abdominal intenso o pulso anormalmente prominente del abdomen. Antes del procedimiento abierto, por medio de una vía intravenosa, se le comenzará a administrar líquidos, antibióticos y anestesia. Una reparación quirúrgica abierta tradicional se realiza con anestesia general, lo que significa que usted estará dormido durante el procedimiento. Se insertará un tubo respiratorio por la boca y en la tráquea para ayudarlo a respirar durante la operación. Cuando esté dormido, se le insertará un catéter en la vejiga para drenar la orina y controlar el funcionamiento de los riñones. El cirujano comenzará haciendo una incisión desde el esternón hasta debajo del ombligo. Luego ubicará el aneurisma y bloqueará la arteria aorta por arriba y por abajo. Posteriormente, el cirujano abrirá el aneurisma y coserá en su lugar un injerto artificial con la misma forma y tamaño de una aorta sana. El cirujano suturará la pared del aneurisma cerrado sobre el injerto recientemente ubicado. El injerto reforzará las paredes de la aorta. El cirujano cerrará la incisión abdominal con puntos. La duración total de este procedimiento por lo general es de entre 4 y 6 horas. El cirujano llevará a cabo una reparación endovascular del aneurisma, un procedimiento más nuevo y mínimamente invasivo, si usted padece una enfermedad cardíaca grave o presenta un riesgo quirúrgico mayor debido a la edad u otras afecciones médicas. Antes del procedimiento endovascular, al igual que con el procedimiento abierto, una vía intravenosa comenzará a administrarle líquidos y antibióticos. Puede recibir anestesia general o un sedante y una epidural o anestesia regional para adormecer solamente la parte inferior del cuerpo. El cirujano comenzará haciendo una pequeña incisión en la ingle por encima de la arteria femoral. Luego insertará un cable guía en la arteria y lo empujará cuidadosamente hacia el aneurisma. Se pasará un catéter o tubo hueco sobre el cable guía que será empujado hacia el aneurisma. Utilizando imágenes de rayos X en vivo como guía, el cirujano pasará un injerto de stent endovascular, un tubo comprimido de tejido metálico, a través del catéter hacia el aneurisma. Luego abrirá el injerto, el que será sostenido en el lugar con ganchos metálicos y stents. El cirujano puede insertarle componentes adicionales del injerto para extender el injerto en los vasos que suministran sangre a las piernas. Una vez que el injerto haya sido ubicado, la sangre fluirá por el mismo, no alrededor del saco del aneurisma, lo que quitará la presión del aneurisma. Por último, el cirujano quitará los catéteres y cerrará las incisiones de la ingle. El procedimiento por lo general llevará de entre dos y tres horas. Luego del procedimiento, si tuviera un tubo respiratorio, el mismo se quitará y usted será llevado a la unidad de cuidado intensivo para la recuperación. Recibirá líquidos y alimentos vía intravenosa. Es posible que también tenga un tubo insertado en la nariz o en el estómago para remover secreciones hasta que su intestino recupere su funcionamiento normal. La estadía usual en el hospital para un procedimiento abierto es de entre cinco y diez días, mientras que para un procedimiento endovascular, por lo general, es más breve. ¿Qué tal les parece, gente? ¿Me entendieron? Disculpe, gente, por el trastorno. Hay unos ruidos. Yo te jubí mi celular. No tengo nada. Si ustedes escucharon por ahí unos ruidos de fondo. Bien, el video explicó perfectamente lo que es la neurisma, esa dilatación y cómo es el procedimiento para corregir. Entonces, para quien gosta de la parte vascular, cirugía vascular, usted va a tratar muchos casos de aneurisma en sus plantones, en su consultorio, y va a ser show de bola. Anderson dice que va a ser. Se prepara, que se va a hacer mucha cirugía vascular ainda, de aneurisma principalmente. Bien, vamos a seguir a Cántas. Voy a seleccionar acá. Acá. Bien. Siguiendo. Por el tanto, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Según lo que nosotros habíamos hablado sobre aneurisma sacular y verdadero. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Y estamos diciendo que el verdadero afecta a las tres túnicas, las tres capas vasculares. Es el verdadero. El verdadero es tres túnicas o tres capas. Es el verdadero. Ahí se coloca tres túnicas. Sería el verdadero. Y el falso aneurisma, ruptura, ¿de qué ruptura? Íntima y media, ¿no? Va a ser romper íntima y va a ser romper media. ¿Qué se va a preservar? ¿Qué se va a preservar? Adventicia. Y aquí se va a cargar de sangre entre la íntima y la media. Va a formar un hematoma. Este hematoma es de tipo pulsátil. Esto es muy peligroso porque facilmente se puede romper. Es más fácil, es más peligroso la rotura de un celuaneurisma que de un aneurisma verdadero, ¿no? Porque él está protegido, por más que sea a dilatación, él está protegido por las tres túnicas. Aquí apenas protege a adventicia y facilmente cualquier trauma o... Una crisis hipertensiva, hasta una crisis hipertensiva puede causar la rotura de ese falso aneurisma y causar así una hemorragia intensa, una hemorragia masiva, una hemorragia arterial que lleva a la muerte por choque hipovolémico. Entonces, ese hematoma es condenado por la adventicia apenas. Y esto es mucho más... Doctor, muy bien. Doctor, ¿está no ouvir? Sí. Entonces, ¿se es un aneurisma que es un prognóstico en general que es un aneurisma verdadero? Exactamente. El prognóstico dele para una rotura, un trauma, es peor, porque él apenas está coberto por la adventicia, nada más. Y aquí es un tecido conjuntivo. Imagínate, esta persona tiene un pseudo aneurisma en la artéria femoral. Esto afecta a las artérias periféricas principalmente. Él está jugando bola, un adulto de 40 años y fue de salir a jugar bola con los amigos y él no sabe, no sé, o él no suspeita que él tiene pseudo aneurisma, porque esto muchas veces causa mucho dolor también en la región que afecta. Tanto el aneurisma verdadero, que puede ser torácico o afecta la región abdominal, que es el saculariofusiforme, ¿no? El saculariofusiforme causa incómodos. Este aneurisma verdadero también es posátil, da para sentir, así como el pseudo aneurisma. Solamente que aquí a gente llama de hematoma, por causa de la sangre coagulada que se limita apenas la adventicia. Es de peor prognóstico. La parte clínica, él es peor. Qualquer trauma, cualquier queda que él va a sofrer futuramente puede se romper facilmente y causar así un sangrado massivo. Y aquí mismo otra vez, la hematoma pulsápil que puede corresponder al pseudo aneurisma. Y la disección aórtica, ¿cómo podemos observar? Mirando acá, acá hay un corte, como estaba diciendo, una delamina, una media de aorta, o sea, se va a separar la íntima de la media, una separación que va a ser, que estará separado. Será separado por sangre. Acá hay una abertura, una micro fisura de la íntima, donde se va a inserir sangre aquí. Va infiltrando sangre. Va infiltrando, la verdad, va infiltrando. y va separando a media de la advencisa. Con el tiempo, él puede, esta micro fisura puede afectar toda la extensión de una arteria aórtica. ¿Cómo puede limitarse en una sola región? Puede ser limitado o extendido. Y vamos a ver acá un poco lo que es la disección aórtica. Es la separación, la palabra chave, donde se va a conectar, disección con separación, separa los planos laminares de la media formando un conducto lleno de sangre en la pared aórtica. Esto es muy grave, hay una rotura adventicia y puede causar también hemorragia, así como todo aneurisma. Esto también es un tipo de aneurisma, pero un tipo de aneurisma que separa la íntima de la media. Es una disección aórtica. También un tipo de aneurisma, también llamado aneurisma disecante. Es otra variante de los tipos de aneurisma que estamos estudiando. Ya estudiamos el aneurisma verdadero que se puede clasificar como saccular y fusiforme. También ya observamos el pseudoaneurisma que es un PR que es un verdadero, que apenas es delimitado por la adventicia que es un pseudoaneurisma. Y ahora estamos viendo el aneurisma disecante que va a separar la íntima de la media y la adventicia del resto aquí por la sangre. La sangre que se va a infiltrar en esa región. Es muy frecuente en sexo masculino entre 40 y 60 años, principalmente en pacientes hipertensos con morbilidades. También puede estar asociado como yo estaba diciendo. Otra de las causas muy frecuentes del aneurisma es el síndrome de Marfan que es una colágenopatía. Este es carácter congénita. Ya la crianza puede nacer con este síndrome y manifestar la disección aórtica en la etapa entre 15 a 20 años jóvenes adultos. Y causas hiatrogénicas como por ejemplo las canulaciones durante el cateterismo de repente se quiso corregir como ustedes vieron en el video el cateterismo de la angioplastía y sin querer queriendo como diría Chávez fissuró a túnica íntima de la región que está aquí por ejemplo. Vamos usar este ejemplo. Aquí supuestamente tinha esta aquí supuestamente del aneurisma aórtica dominado. Sí, esto es cateterismo solucionamos y sin querer queriendo arranhou una parte de la íntima de esta región y aquí ya puede comenzar aquí ya puede comenzar a formar disección aórtica o voltamos al mismo problema formando aneurisma dissecante por causas iatrogénicas durante el cateterismo de la angioplastía aquel que vimos recientemente en el video. Por eso la importancia de ver este video ahí usted va a entender mejor los tipos de aneurisma en esta aula. Es raro la aterosclerosis por la fibrosis que inibir la propagación del hematoma dissecante. Por ejemplo que exista una relación de aterosclerosis por la fibrosis que inhibe la propagación del hematoma es raro o sea disección aórtica por causas de aterosclerosis no es muy frecuente es más frecuente por causas hipertensivas ¿cuál es la principal causa de disección aórtica según la patogenía es la que causa hipertensiva tensión arterial principal le está falando principal ainda fator de riesgo de la disección aórtica ¿qué ocurre acá? ¿qué podemos encontrar? achados histopatológicos o patológicos de la anatomía patológica hipertrofia de la media de los vasos vasos o sea o sea o sea va a aumentar claro porque está cheio de sangre la tónica media y también la venticia que contiene los vasos vasores y esto va a disminuir el fluxo de la sangre asociado a cambios degenerativos aquí por ejemplo puede estar dilatado y esta dilatación puede dificultar la circulación de la sangre por los vasos vasores ¿dónde se localizan los vasos vasores? ¿qué tónica? adventicia adventicia se va a localizar ese vaso vaso ¿qué vaso vaso? ¿se es lembran de histología? es un vaso dentro ¿qué tónica? ¿qué tónica? para mí travó no escutei nada ahora sí yo escutei mesmo alguna cosa así medio diferente bien ¿qué parte que travó ahí para ustedes yo volto a repetir parte dos vasos vaso 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 ¿qué 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 vaso 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 que se encuentra dentro de otro vaso que se encuentra en la túnica adventicia es un capilar sanguíneo en verdad que él ingresa por la adventicia y va cruzando hasta llegar a media aquí por aquí por es aquí es aquí adventicia es aquí vaso 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 y eso puede estar ocluido La sangre se llena acá, en la media y en la adventicia. El va a estar comprimido, la adventicia va a comprimir, el espacio va a comprimir, va a empujar, y eso puede causar una oclusión en el barro de la basura. Es eso que está hablando aquí en el slide. Este aquí que yo tenía colocado aquí. Vamos a ver. No puedo soportar nada aquí y ya acontece. Bien. ¿Entendieron esa parte, gente? Y acá dice, hipertrofia de la media. Hipertrofia de la media lovasa basura, que disminuye el flujo. Ahora se ya entendieron, ¿no? Aquí está comprimido. Este aumento de sangre coagulada en esta dissección aórtica. Hay un desgarro de la íntima, primer paso para se formar un aneurisma dissecante, una dissección aórtica. Y esto afecta apenas a aórtica. Si usted me dice, dissección de la arteria femoral puede ser posible o no? Hasta ahora no estudei. Si usted encontró, usted me dice, usted me muestra, usted me ensina. Que yo hasta ahora no encontré dissección de la arteria femoral o arteria cerebral. Puede que tenga. Como dije, medicina, todo es posible. Pero yo no leí, aún no libro, esta parte. Pero la dissección, por eso se llama aórtica. Por eso es importante a gente falar nombre y sobrenome, de esas patologías vasculares. Si es aórtica, si no es. Entonces nosotros ya tenemos claro que doenza a gente está estudando. Es una dissección aórtica. Ahora, si tiene otra arteria afectada, yo no sé. No vi, no me falaron. Bien. Desgarro de la íntima extiende el tercio medio. Adventicia causa la hemorragia, como estamos viendo en la imagen. Algunos casos, vuelve a la luz por un segundo desgarro de la íntima, crea un falso conducto, un doble cañón. Como observamos aquí en esta imagen. Puede ser apenas una parte lateral de la arteria, como puede ser en ambas partes. De la arteria. Como si fuese un aneurisma fusiforme. Como si fuese. Que afecta a toda la pareja arterial. Clasificación. Acá dice proximales distales. Mas yo voy a clasificar de esa forma. Es lo que dice el libro. Acá estamos en la imagen y esto lo... Después yo volto aquí, ¿tá gente? Vamos a una clasificación, después yo volto y mostro de nuevo aquí. Esta parte. Mas acredito que ustedes ya están entendiendo, ¿no? Imagino, yo acredito, yo... Yo tengo casi certeza que ustedes ya están entendiendo esta imagen aquí. Pero, daqui a poco ya volto en esta imagen. Vamos para la clasificación. Hay dos clasificaciones muy importantes en la dissección aórtica. El aneurisma verdadero que nosotros habíamos estudiado... Vamos hacer un repasso aquí. Sacular fusiforme. Luego está el segundo tipo de aneurisma que es el falso. El pseudoaneurisma, ¿no? El pseudo, cuando se dice el pseudo. P-neumonia. P-seudo. El pseudoaneurisma que es el falso aneurisma, ¿no? Es un falso. Coloca en F minúsculo aquí. Y está el aneurisma disecante. Este aneurisma disecante tiene otra clasificación totalmente diferente de un aneurisma verdadero que es acular y fusiforme. Totalmente diferente. Entonces, el aneurisma disecante va a clasificar de acuerdo a la región que afecta a la aorta. Y él es only aorta, exclusivamente aorta. Nada más que aorta, o que importa es aorta. Aquí, o que importa es aorta. Él se clasifica de la siguiente forma. Ahí, él va a ser padronizado por una nomenclatura de acuerdo a un cara, o científico, o un médico, que descubrió los tipos de aneurisma. Fue bautizado, bautizado, de acuerdo a la forma que fue afectado esa disección aórgica. Acá se decía en el slide proximal y distal, tipo A, tipo B. Beleza. Pero esto, proximal, es de acuerdo al callado. El proximal es callado aórgico, también llamado proximal. Aorta proximal, callado aórgico. Y está el distal, aquí es el distal, distante del callado, distante del callado. Aquí es proximal. Y aquí está el distal. Arteria aórgica proximal, es el callado, ¿no? Y el distal distante, que está aquí, perto ya de la bifurcación arteriélica. Bien, ahí todo ok. Vamos para la clasificación de la apenas disección aórgica, ¿tá? Está el debaque, tipo 1, debaque, tipo 2, y debaque, tipo 3. Yo leo así porque hay mucha gente que, no sé, no sé si entiende inglés, debaque, debaque, le pronuncio así, debaque. Pero vamos a leerlo como en castellano, debaque. Pero fica más fácil. Y está el otro, que se llama Stanford. Stanford. Tipo A y el Stanford tipo B. Y acá ya está nombrando donde está afectando. El tipo A dice que afecta en la región proximal. Próximo a qué? Próximo a O. A O. K. Cajado. Cajado aórgico. Que está próximo al cajado. Y distal, distante, né? Longe, distante do cajado. Vamos falar assim que fica mais fácil para vocês. Então, proximal ao cajado, próximo ao cajado. É o vizinho. Distante, longe do cajado. Então, podemos hablar assim. Stanford A proximal. E é nessa región do proximal apenas. Esa é a classificação do Stanford. Proximal, proximal. Solamente veio dissecção aórtica na región proximal, no cajado aórtico. Agora, Stanford tipo B, que é onde está, o distante do cajado. Aqui está o cajado, né? E aqui está distante ao cajado. Distal. E este é Stanford tipo B. Tipo B. E este aqui é tipo A. E tipo A. Para quem? Para Stanford. Beleza. Mas é a mesma coisa que falar do debacle. Debacle é um pouco mais detalhista. Debacle, ele separou o que o Stanford tinha falado, que é o proximal é o A. Aqui é o A, né? Está na proximidade do cajado. E aqui é distal, tipo B. Tipo B, vou colocar assim, tipo B. Segundo Stanford. O debacle falou, não. Pero há um detalhe. Não há, não é somente proximal. Ele também, o primeiro aqui do Stanford, o primeiro. Ele também afeta outras zonas ao longo da horta. Ele pode também chegar partes listais. Isto é a classificação general de debacle tipo B. Vamos classificar o completo. Este aqui é o completo. O tipo 1. Ele viu primeiro isso. O completo. Afecta o proximal e também o distal. Tá? O completo. Tipo 1 é o completo. Já que afecta apenas o proximal, porém distal, não tem nada. Ele está ileso aqui. Não sofreu a dissecção aórtica. Afecta apenas proximal. O debacle falou, vamos classificar de tipo 2. Apenas, tipo 2. Quando afecta apenas na proximal. Agora, quando o Stanford liga o tipo B, o debacle falou, tipo 3. Somente distal. Somente distal. O debacle falou, tipo 3. Só distal. Stanford falou, tipo B. Só distal. Proximal não tem nada. O proximal está ileso. Acá, o debacle tipo 3, ou seja, o Stanford, é, perdão, debacle tipo 3, né? Porque o debacle classificou ele como tipo 3. O Stanford falou que é o tipo B, que dá na mesma. Qual é, pois, é uma possível causa? Hipertensão arterial, a gente falou, né? A principal. Pero, de repente, ele tem um antecedente da neurisma aórtica abdominal aqui. Fez um cateterismo. Sem querer, querendo, fissurou uma parte da íntima. Causas, como já a gente tinha falado, hiatrogênicas. Generalmente, elas causam hiatrogênicas. Podem causar o debacle tipo 3, ou o Stanford tipo B. Aqui. Porque o cateterismo, de repente, é muito largo. Esse cateter, ele afetou aqui uma parte. Pode causar. Doutor, com licença. Um aneurisma, um pseudoaneurisma, pode evoluir para um desse aí, né? Que eu esqueci o nome agora, perdão. É a decensão? Dessecante, isso é. Um pseudoaneurisma não pode evoluir para um desse? Uma vez que o sangue ingressa entre uma das camadas ali da artéria? Vou te explicar um detalhe aqui. O pseudoaneurisma afeta... Vamos concentrar na fissura. Aqui tem uma fissura. Vamos falar que aqui tem uma fissura. Vamos entender o pseudoaneurisma agora. Beleza. Acompanha aqui. Este íntima... Este média... Adventícia. Íntima... Fissurado... Média também. Na sangue ingressa e ele fica acumulado apenas na adventícia. E vai causar um hematoma pulsátil. Esse é o falsoaneurisma. Ou pseudoaneurisma, né? Sacular. Porque ele parece um aneurisma sacular. Porém, é um falsoaneurisma. Sangre coagulada forma hematoma. E esse hematoma é pulsátil. Porque, né? A artéria irriga a sangue constantemente com alta pressão. Com alto fluxo de sangue. Com alta pressão de sangue. Ele vai pulsando aqui. Esse é o falsoaneurisma. Colocar o F aqui. Agora, a dissecção. Colocar uma D aqui de dissecção aórtica. O mesmo problema. A fissura, né? Que você viu aqui. Pero, a fissura apenas se limita na íntima. De novo. Íntima, média e adventícia. Média e adventícia está ileso. Ou seja, ele não está afetado ainda. Porém, a íntima vai estar enchendo de sangue e comprimindo a média e a adventícia. Somente enche de sangue na íntima. Na região do tecido conjuntivo subendotelial. Tecido conjuntivo. Essa aqui é a dissecção. Aqui. Essa é a íntima. Vamos supor que aqui é a íntima. E aqui é a média. E aqui é a adventícia. A separação da íntima das outras duas túnicas. A média adventícia está separada. Esse é o conceito de dissecção aórtica. Pode se comportar como um pseudoneurismo? Pode. O comportamento patológico é outra coisa. Agora, ele forma, não forma. Porque é diferente a afetação das túnicas. É por isso que não pode formar. Pode se comportar. Pode causar pulsação, dilatação anômala, uma hematoma, pulsátil aqui também. É muito grave, muito peligroso. Qualquer trauma pode se romper. Pero a separação está longe, íntima. É bem separada da média da adventícia. Nessa patologia chamada dissecção aórtica. Aqui afeta os dois. Nos falsos aneurismos. É IM, íntima e média. A adventícia está conservada. E está cheia de sangue. Aqui, que está afetado apenas a íntima. Média adventícia não tem sangue. Porém, pode haver fissuras. Você entendeu? Entendi, doutor. Obrigado. Entendi. Perfeito. Mirando acá, então, segundo o que estávamos hablando, debaque tipo 1, tipo 2, é a mesma coisa que Stanford tipo A, que afeta apenas o proximal. Pode ser parcial, aqui vamos falar, só a parte da proximal. Como pode ser completa? Pode afetar parcial, perdão, proximal. Pode ser completa. Pode afetar proximal, distal, aqui. Completo. É o debaque tipo 1, completo. Parcial, tipo A, debaque tipo 2. E solamente distal, debaque tipo 3, ou Stanford tipo B. A principal causa do debaque tipo 3, ou Stanford tipo B, que atro, que é N, canulaciones durante o catedrismo. Principal causa desse tipo de dissecção. Gente, não querem cinco minutos de pausa para seguir com vasculitis? Cinco minutinhos. Vou colocar um... É uma inflamação, processo inflamatório. A inflamação, aqui é de carácter crônico. Anotem esse carácter crônico. A ítis aqui é crônica. Que é o que se vai a inflamar de forma crônica? A arteria. En o caso, vai causar uma arteritis e se afeta a a arteria temporal, como se observa cá nesta imagem, na região frontal e frontotemporal, na imagem patológica, macroscópica. Aqui, é uma arteritis de células gigantes. Por que células gigantes? Se acuerdan vocês por aula de inflamação aguda e crônica? Como eu lhe havia dito a vocês que a inflamação crônica também gera um tipo de inflamação granulomatosa, uma inflamação de células gigantes, que é o granuloma que eu tinha falado para vocês, na aula de inflamação crônica, granuloma, inflamação granulomatosa, que é de carácter crônico, né? Crônico. Beleza, está aí tudo ok. Crônico. Esta, este tipo de inflamação, este tipo de afectação, esta vasculitis que afeta a la arteria temporal, é de carácter autoinmune por doenças autoinmunológicas, uma doença reumática asociada asociada a polimiaugia reumática, pode ser uma enfermidade reumática muito frequente, é lupus eritematoso sistêmico, que é uma enfermidade muito frequente en o sexo feminino maior de 40 a 50 anos, lupus pode causar arteritis de salas gigantes, um tipo de vasculitis, porque há uma lesão de a íntima principalmente e debilitamento da túnica íntima com processos de inflamação granulomatosa de salas gigantes com incluso destruição da lâmina elástica interna aqui é a túnica media e aqui é a túnica adventista e aqui é a túnica íntima e aqui há um processo inflamatório de salas gigantes na vasculitis aqui afeta maiores de 50 anos sexo feminino preferentemente por patologias reumáticas lupus eritematoso sistêmico é um exemplo caro que é um exemplo claro que pode causar la arteritis de salas gigantes e aqui se acumula inflamatórias crónicas na túnica íntima e esse acumulo vai causar um processo de hinshazo de edema parcialmente causando isto uma estenose que é estenose é uma diminuição é uma diminuição de la luz vascular se diminuye la luz vascular aqui isso chamamos estenose é uma diminuição luminal diminuye o lúmen vascular o lúmen vascular está disminuido na imagem macro que eu observo aqui parece um aspecto de mordida normalmente esse é o trayecto da arteria e aqui vamos ver que está hinchado aqui vamos a fazer outro como se fuera que está mordido aqui comprimido esta região esta comprimido aqui esta porción esta é estenose va a generar estenose vascular principalmente esa é la característica patológica la morfologia la disminución de la luz ou seja estenose por que causa la estenose qual motivo de estenose por el engrosamiento de la íntima como le está mostrando el engrosamiento de la íntima e i esa es la referencia esto puede encontrar en su libro de robins e engrosamiento de la íntima e engrosamiento e estenosis va a causar una estenosis o sea disminución de la luz vascular por un proceso de inflamación crónica la inflamación es granulomatosa por eso el nombre de células gigantes una de las características del granuloma se observa células gigantes también hay fragmentación de la lámina elástica interna como ya vimos aquí en la imagen se causa una lesión de la lámina elástica interna y también hay un infiltrado de linfocitos y macrófagos que prácticamente son células de un proceso inflamatorio crónico células de un proceso inflamatorio crónico son infiltrados linfocitos y células macrófagos esto es lo que se observa en la imagen microscópica de la arteritis de células gigantes según la patogenia no dice que hay respuesta inmunitaria a linfocitos T porque está asociado a una patología autoinmune autoinmunológica lupus artritis reumatoide una polimialgia reumatoide contra antígenos de la pared vascular o sea una doenza autoinmune que está destruyendo la arteria temporal de la túnica incho causando este tipo de proceso inflamatorio crónico una arteritis de células gigantes de la arteria temporal esto genera este trastorno inflamatorio crónico que afecta en las arterias craneales temporales y también otras arterias además de afectarse la temporal la temporal está muy relacionado con arterias del ojo duollo arterias oftálmicas y acá puede causar lo que llamamos de amaurosi porque está comprimiendo la irrigación puede causar una ceguera llamado amaurosi amaurosis de inicio puede causar una conjuntivitis pero también puede llevar a una ceguera muy importante llamado amaurosis cuadro clínico como se manifiesta son generales inespecíficos fiebre son manifestaciones o síntomas inespecíficos malestar general mialgia altralgia cuadro clínico de la vasculitis es general por otro lado la arteritis de tacayazo también llamado enfermedad sin pulso el mismo procedimiento vamos para el mismo proceso para la misma morfología como se fue de una mordida 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 la mordida en la arteria y que pasó en esta región de la mordida que está apuntando la flecha una estenosis también hay una estenosis esto también está relacionado con doencias autoimunes el mismo caso de las células gigantes que afectan la temporal vamos mudar todas estas características estas características anatomopatológicas con su patogenia morfología y todo más para aorta para aorta principalmente la arteria suclávia afecta la arteria suclávia que es una rama de aorta entonces va a afectar arterias medianas y de grueso calibre puede también afectar a la aorta causando acima a hortichis pero la suclávia es la más afectada entonces la causa es prácticamente igual a lo que produce la arteria y esa la gigante auto inmuno respuesta inmunitaria morfología la misma cosa engrosamiento de la íntima con estenosis que te ha falado que la disminución de la luz cuando se le hizo aquí o se le o hizo disminución de la luz o sea estenosis y esta estenosis también se observa en la luz vascular y esto por una causa de la inflamación granulomatosa de las células gigantes solamente que para no falar porque na verdad también es un tipo de arteritis de células gigantes por en la arteria subclávia y a horta es la misma cosa pero para diferenciar la nomenclatura de la patología decidieron llamar de arteritis de tacayas o también llamado enfermedad sin pulso porque uno de los cuadros clínicos principales de este tipo de vasculite es diminuir el pulso de las extremidades superiores o sea pulsación radial você va a querer sentir el pulso radial casi inexistente o apenas da para sentir bien lento poco o casi nada por eso se llama enfermedad sin pulso porque el flujo sanguíneo llega con menos pulso por eso está disminuido disminución de pulso dice llega con menos impulso con menos presión a las arterias de las extremidades superiores o sea miembros superiores y por eso el nombre de enfermedad sin pulso es la misma cosa que arteritis gigantes tienen la misma característica hay estenosis está relacionado con doencias autoinmunes pero aquí es un poco más agresivo porque también puede afectar el ojo y otras arterias del cráneo aquí afecta la aorta causando la aortitis y también puede extenderse y afectarse los pulsos radiales entonces esto llamamos de arteritis de tacayazo también hay proceso inflamatorio crónico inflamación granulomatosa y aquí se observa la imagen microscópica el granuloma sea los gigantes que afecta y forma también fibrosis en la región de la pared vascular con infiltrado inflamatorio crónico células inflamatorias crónicas células de un proceso inflamatorio crónico que a gente falou que es linfocitos y macrófagos anota ahí linfocitos y macrófagos células de un proceso inflamatorio crónico cepiqui 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 células de un proceso inflamatorio crónico linfocitos y macrófagos bien vamos para otro que afecta a las arterias principalmente dujín el item preferencia no dujín aquí llamamos de panarteritis modosa panarteritis porque es una vasculitis que afecta a varias arterias al mismo tiempo pan tudo arteritis arteria inflamada inflamación crónica y no dosa porque puede afectar incluso los ganglios y causar tipo un linfonodo la vasculitis sistémica de arterias pequeñas y medianas afecta de manera a los vasos renales principalmente las arterias renales y viscerales la etiología 30% relacionada con hepatitis B esto es una vasculitis relacionada por una doenza infecciosa ya preestablecida crónica también hepatitis B es un tipo de hepatitis crónica y con depósitos de inmunocomplexos en casos restantes etiología desconocida entonces la etiología más probable porém afecta el 30% de pacientes que tienen hepatitis B y puede complicarse con una panarteritis nodosa es una de las complicaciones vasculares de hepatitis B 30% de los pacientes pueden estar cursando con panarteritis nodosa en las arterias renales principalmente esto va a causar una inflamación necrosante transmural diferente de la inflamación aquí es granulomatosa infiltrada las inflamatorias crónicas fibrolas de repente y acá podemos encontrar que hay una necrosis que tiene una necrosis lesión necrosante que afecta las arterias de pequeño y medio calibre que tipo de necrosis causa necrosis fibrinoide y eso puede causar una hemorragia transmural si es que afecta la arteria renal puede incluso causar un infarto renal por la necrosis un paciente que tiene hepatitis B y tiene un infarto renal sin causa aparente sin explica aparente relacionar directamente este infarto renal con panarteritis nodosa otra otra imagen que bloquea obstruja que ya no es estenosa que prácticamente ya bloquea una obstrucción completa digamos que apenas pasa sangre acá acá es una lesión necrosante y esto puede causar la isquemia del rinón generando así un infarto renal y por el fin la enfermedad de Kawasaki que es la vasculitis más frecuente en crianzas la fase de lactancia en infantes menores de cuatro años es una vasculitis que es tratado por pediatra puede cursar con síntomas generales febre autolimitado y hay arteritis de vasos grandes y medianos o pequeños por ejemplo la coronaria muchas veces una crianza que sofre un infarto agudo de miocardio puede estar relacionado con la enfermedad de Kawasaki por eso yo tengo que saber sus características morfológicas ¿por qué dice cardiopatía cría de niños? porque puede afectar principalmente a las arterias coronarias imagínate las arterias coronarias sufriendo una necrosis sufriendo una lesión vascular y esto va a causar una isquemia en el miocardio va a causar un infarto agudo en el miocardio en crianças es raramente que acontece un infarto agudo en el miocardio en crianças si aconteció un infarto agudo en el miocardio y según la historia los achados clínicos tienen lenguas en frambuesa tienen los linfocitos muy aumentados probablemente sea una enfermedad de kawasaki que fue llevar a muerte por un infarto agudo en el miocardio porque afectó arterias coronarias la morfología es muy parecida al pan que es la necrosis fibrinoide de la pared vascular arterial aquí por ejemplo afecta la arteria renal causada un infarto renal acabe infiltrado transmural denso con necrosis fibrinoide también igual que la pan arteria es nudosa tiene necrosis fibrinoide en la íntima de la pared vascular y suele ser menos manifiesto que la pan casi no tiene necrosis es menos manifiesto hay engrosamiento de la íntima y estenosis de la luz misma cosa engrosamiento y estenosis aquí esto no muda hay otras sintomatología por ejemplo eritema que es un tipo de edema ampollas que avermelhamento en eritema avermelhamento edema avermelhado ampollas en conjuntivas puede causar conjuntivite y boca en lengua en frambuesa y también las linfo adenopatías como también aquí vimos en la pano hetericinose si hay nódulos adenomegales adenopatías língua en frambuesa conjuntivite quejas de falta de ar dolor precordial claro que en crianza ella no va a hablar está doendo aquí pero examinando así general de forma general a una criança tenemos que suspeitar la enfermedad de Kawasaki y como se observa la morfología esto como toda a vasculitis causa una estenosis una obstrucción por una lesión de la íntima una destrucción en el caso de la pared vascular por necrosis fibrinoide puede causar una estenosis frecuentemente destruye la pared vascular causando estenosis lesión del endotelio y resto dos componentes de la arteria la tónica media y adiveticia se pueden necrosar como también puede causar una dilatación puede causar un aneurismo puede haber también un aneurisma en la coronaria aneurisma de vasos renales cualquier lado cualquier arteria que está afectado por este tipo de vasculitis también puede causar un aneurisma una dilatación que es la segunda manifestación de la enfermedad de Kawasaki si el ino causa estenosis el hipoaje causa aneurismo nasartex y muchas gracias gente esto ha sido toda nuestra aula lo más importante en la enfermedad es nunca perder el corazón agradezco a ustedes por la paciencia y por por estar por estar acompañándome en cada aula voy a recordarme súper bien de esa turma quinto G quinto F de Cidad de Leste profe ¿no va a cookies que le dar anato 2 para nosotros se la facultad me llamar por qué no podemos seguir con anato pato 2 ahí va a depender de la facultad Beleza gente, agradeço Demais de coração Prazer estar com vocês Durante estos meses De aula, espero que eu tenha Ajudado na sua formación Na sua carreira de médico Beleza, um grande abrazo, fiquem com Deus E se Deus quiser Até o próximo semestre Beijo no coração para cada uno de vocês Hasta luego